Bueno, para empezar nosotros hicimos un casting, un día, no me acuerdo que ya fue que nos invitaron a todos los jóvenes y a los que querían participar, los castings para el TV, y ahí fuimos practicando, primero fuimos practicando para ver si me gustaba, si podían, y así fuimos haciendo, y ahí en ese casting me quedé yo como la reportera, digamos. Bien. Así fue que empezamos todo. ¿Por qué pusieron el nombre de Yasi? Bueno, ese no podría decirte con exacta explicación, pero Yasi significa luna, y el nombre eligió, creo que fue el cacique de la clima. Al cacique, sí. Bien. ¿Por qué es importante que una comunidad en Vía Guaraní tenga una televisión? Es importante porque muchas veces pasan cosas y la gente por terceros se enteran, pero muchas veces la información siempre no es tan cierta como se podría mostrar. ¿Y qué contenidos te parecen importantes para la televisión? Bueno, los contenidos serían más importantes, demostrarles a la gente que seguimos con nuestra cultura, con nuestros valores, porque con el tiempo muchas personas dijeron que nosotros fuimos perdiendo todo eso. Pero a pesar de nuestra forma de vivir hoy en día, seguimos todavía con nuestra cultura, los valores, todo eso. ¿Y para quién está destinado este emprendimiento? Bueno, y sería para todo el público, todo lo que quieran ver, que esté interesado. ¿Tanto de la comunidad como fuera de la comunidad? Sí, tanto para las comunidades y fuera de la comunidad. Bien. ¿Y cuáles son los objetivos? Y los objetivos serían mostrar todas las actividades que hacemos en la comunidad, cómo se trabaja, cómo se vive, cómo contribuyen, todo eso. Todo eso. ¿Y a vos personalmente qué es lo que más te gusta hacer? A mí me gustaba la parte de las actividades, donde los chicos empiezan a hacer, a jugar, a aprender más cosas, porque nosotros de chiquitos a nuestros niños les enseñamos los principios, valores, nuestra cultura, y así desde chiquitos van practicando. Bien. ¿Y dentro de la televisión, qué es lo que más te gusta? Y la parte de... todavía en este momento es un poco confuso, pero creo que como productora estoy tranquila. Bien. Te pregunto esto porque ustedes ya vienen haciendo un trabajo previo en Facebook, ¿no es cierto? Sí, sí. Tenemos una página en el Facebook, empezamos hace como un año por ahí que empezamos con la página. Bien. ¿Y los contenidos de esa página tienen que ver justamente con esto que vos decís? Sí. Con mostrar las actividades, tanto de esta comunidad como de otras comunidades también, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. ¿Y te gusta más hacer entrevistas, hacer, no sé, o hablar, o contar lo que estás viendo? Y me gusta más hacer la entrevista. ¿Te gusta eso? Bien. Bueno, ¿y algún mensaje que quieras dejar para la comunidad y para los jóvenes sobre la TV? Y no, creo que es una oportunidad unicia para todos y para los chicos que quieran trabajar con nosotros en YACY TV, creo que son todos mis niños, basta que sea de las comunidades. Muy bien.